¿Entonces vas a probar suerte? Sí, tío güero, ya tengo todo listo Por eso vengo a agradecerle por todo lo que me enseñó La vida ya no es fácil, muchacho, pero tú sabrás Tengo a alguien por quien luchar Tengo a mi novia, la Raquel Que por cierto me espera Tengo que despedirme de ella Cuídese mucho, tío güero Y muchas gracias otra vez Suerte, muchacho Y recuerda, sigue soñando Ángel, dime que no es cierto, no es cierto Es por nuestro bien, ya te lo expliqué No No, no creo en esta despedida Acabarás dejándome, no sabré de ti Y desaparecerás igual que lo hizo mi padre No, no, no digas eso Yo jamás podría traicionarte de esa manera Entonces no te vayas, no necesitamos más Yo puedo trabajar con Arturo, él me lo ha propuesto varias veces Y tú con el tío güero resolvemos No necesitamos más Quiero ofrecerte una mejor vida Ya está todo arreglado Haré mucho dinero Voy a venir a casarme contigo Es lo que mereces No quiero que te quedes triste Mira, ya no tardan los muchachos No hagas esto más difícil Está bien, amor Anda Solo prométeme que llamarás Que me escribirás y que sabré de ti Si no, nunca podré perdonártelo Lo prometo Ten, mi amor Quédate con nuestra foto Gracias Mi amor Gracias a Dios Nuestro nunca tuvo que acabar No tengo tu amor No tengo tu amor Y aunque te mire por las calles Si no estés Porque mi amor Por ti siempre No tengo tu amor Hola, Arturo Raquel ¿Estás llorando? No, no te preocupes Estoy bien Es por Ángel, ¿verdad? Su partida Raquel, tú no deberías llorar por nadie Eres una gran mujer Eres hermosa Si por mí fuera Sabes bien que yo Basta, Arturo No me siento bien Y necesito estar sola Por favor Lo siento Verte llorar Me parte el corazón Que estés bien, Raquel Te amo, Raquel Nada hay de malo con soñar Sigue soñando corazón Alguien, Raquel Alguien vendrá Tienes razón Estés dolido Es natural Pues te pagaron con soñar Pues te pagaron con traición Ya pasará Ya corazón Sigue 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 Un día la tuya llegará Sigue Nunca claudiques en tu anhelo Sigue Sigue soñando corazón Un día la tuya llegará Un día vendrá Un día vendrá Una estrella Una estrella Una estrella Divina Y llegará con ella La luz que ilumina Sigue 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 soñando Corazón Sigue Sigue soñando Corazón De corazón Santo Domingo La patrona del sol Todos podemos tropezar No te avergüences corazón Ya olvidarás La decepción Se te dará Volver a amar Y en la revancha Corazón Vas a ganar Sin corazón Papá ¿Por qué nunca llamaste a mamá? Cobarde ¿Por qué no que enseñé un buen trabajo? Algo que fuera bueno para ella Porque pensé que tu mamá merecía más ¿Y por qué nunca regresaste por mí? Porque no sabía de tu existencia Eso hubiera cambiado muchas cosas Mamá dijo que nunca regresarías Pero yo sabía que sí Y seguí soñando contigo Sigue Mirando estrellas en tu cielo Sigue Sigue soñando Corazón Sigue Nunca claudiques en tu anhelo Sigue 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 soñando Corazón Un día vendrá una estrella Una estrella divina Y llegará con ella la luz que ilumina Sigue 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 soñando Corazón Sigue Sigue soñando Corazón 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 Corazón